Ni en el circuito de Cataluña ni tampoco en el de Valencia. El gran premio de esta semana se correrá por las calles de Burgos, desde el Castillo hasta la plaza de Alonso Martínez. Y entre los 13 coches por inercia que lo correrán, estará el diseñado por los alumnos de primero de bachillerato de los maristas. Con el número 99, principalmente porque su generación es esa, sobre una carrocería azul, Jaime Bermejo echará las manos al volante de un coche creado por él y 12 compañeros más, con la colaboración de algunos profesores y empresarios de la ciudad, quienes les han ayudado a construir uno de los 13 bólidos que correrán este domingo el Hyperbaric Challenge. Además, los alumnos de los maristas deberán defender un proyecto que les ha llevado tiempo y trabajo, además de dinero con un presupuesto de 5.000 euros, pero que sobre todo les ha aportado la experiencia de trabajar en equipo y verse capaces de montar una empresa que el domingo será el orgullo de un colegio entero. Pues la carcasa exterior o carrocería es fibra de vidrio, el chasis es acero, la barra de dirección y otros componentes también son metálicos de acero o hierro o algunos de aluminio, los neumáticos de goma y caucho y cintura de seguridad, tela de asiento y demás. ¿Cuánto pesan? Pesará aproximadamente 100 kilos más 1.060, pues 160 kilos, pero como nos presentamos una categoría que es T3, el máximo es 180, así que podremos calcular unos 20 kilos de lastre para poder jugar con él y así adquirir mejor velocidad. ¿Según lastre y menos? Pues dependiendo de la cuesta, claro, la elevación que tenga, calcularemos en estas cuestas 30-40 kilómetros por hora, pero en Burgos calcularemos muchos más.